Bienvenidas, bienvenidos a la fiesta de la ciencia. Continuamos celebrando Macaronay de la mejor forma posible, rodeado de investigaciones, como la que se presenta ahora sobre vehículos autónomos a velas para monitorización ambiental en el entorno marino. Antonio Carlos Domínguez Brito, de la División de Robótica y Oceanografía Computacional del Instituto de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, notará todos los detalles. Buenas tardes, bienvenido, adelante. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Bueno, pues voy a hablar de veleros autónomos. Aquí tenemos una pequeña presentación, confío en ser breve, aunque sea un tema extenso. Bueno, los vehículos veleros autónomos, pues ahí tenemos una foto de uno que hemos hecho en nuestro laboratorio. Tienen ventajas interesantes, ¿no? Como son al moverse con la fuerza del viento, en este caso no usamos ningún tipo de hélice ni motor, pues podemos conseguir una importante autonomía energética, puesto que solo necesitamos energía para mover los timones, para mover las velas, situarlas, mejor dicho, más que moverlas. Y los sensores que necesita para navegar, ¿no? Por otro lado, es muy silencioso, en el sentido de que no hace ruido cuando se mueve, salvo el propio del golpe del mar. Esto es muy interesante porque cada vez hay más evidencia de que el ruido de los motores, el ruido de la navegación marítima, el ruido en definitiva que estamos introduciendo nosotros en el entorno marino afecta a mucha fauna harina. Y no solo estamos hablando de cetáceos y de animales que utilizan el sonido como elemento principal perceptivo, ¿no? Como sentido de la percepción o para localizarse, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una ventaja importante también. Y luego, por otro lado, es rápido. Aunque se mueva, digamos, solo con el viento, vamos a poner este solo entre comillas, comparado con otros vehículos de gran autonomía, digamos, autónomos, como pueden ser gliders, pues pueden conseguir velocidades mucho mayores. Gracias, evidentemente, siempre que acompaña el tiempo, ¿no? El mayor inconveniente, como coloco aquí, es que depende mucho de las condiciones tanto del mar como de viento, ¿no? Puesto que sin viento, al no podernos mover, no hay capacidad de maniobra. Imagino que si hay algún navegante escuchando, pues esto lo verá, bueno, es algo que sabrá, le parecerá evidente, ¿no? Una ventaja importantísima también es el costo. Sobre todo el costo, desde un punto de vista científico, a la hora de tomar datos en el mar, de muestrearlo, de extraer información. Hay que darse cuenta que el mar y los océanos en general, todos sabemos, nos lo enseñan desde pequeños, ocupan una enorme extensión del mundo y, por tanto, tienen una influencia importantísima en el clima, sobre todo, y, por ende, en el resto del clima, no solo oceánico, sino en donde habitamos nosotros, ¿no?, que es en los distintos continentes. Bien, el costo de tomar información en estas vastas extensiones de mar, ¿no?, es importante, ¿no? Hay que tener buques oceanográficos o un pequeño buque o una pequeña embarcación, hay que tener un sensor colocado fijo, etcétera, etcétera. Esto resulta muy, muy costoso. Para que ustedes entiendan, un día de buque oceanográfico puede costar varias decenas mantenerlo, varias decenas de miles de euros, ¿no? O sea, el costo es también otro elemento importante. Bien, ¿y qué hacemos nosotros, no? Nosotros esto nos parecía, digamos, una línea de investigación que nos parecía interesante. Queríamos, también veíamos aplicaciones directas a cosas que se hacen en nuestra universidad por otro grupo de investigación en oceanografía. Y, por otro lado, somos islas, digamos, vivimos en islas rodeadas de mar, con lo cual nos parecía la mejor forma, digamos, de aplicar la robótica a problemas reales, que era la de desarrollar un vehículo que tuviera una gran autonomía y que se pudiera utilizar como plataforma de toma de datos, monitorización, supervisión de los entornos marinos y, sobre todo, con una orientación, digamos, al medio ambiente, ¿no? En este caso, esta es la segunda generación, esa foto que ven ahí. Lo llamamos a TIRMA, Autonomous TIRMA, es el nombre que le hemos dado, para que se haga una idea, tiene, para navegar utiliza varios sensores, como, evidentemente, dirección de viento y velocidad. Es este sensor que tiene blanco arriba en el mástil, ¿vale? Luego, internamente, tiene una brújula y luego mide también, y, digamos, puede medir la orientación espacial, con sensores de orientación espacial. Es importante saber cómo el barco se mueve debido al oleaje. Acelerómetros y luego también dispone de sensores de navegación global, ¿no? O bien un GPS o alguno de estos sensores de posicionamiento global por alguna de las constelaciones de satélites. Bien, este diseño, en concreto, pues es autoadrizable. Eso significa que no puede trabucar. Al menos tiene que haber una mar muy importante para ello. No se puede, es insumergible. Tiene dos metros de eslora, dos metros de largo. Luego tiene una navegación autónoma supervisada. Ya veremos un poquito, que lo comentaré un poco, luego qué significamos, qué queremos decir con eso. Utiliza un ICE, que es un sensor para saber dónde hay otros barcos, para un poco evitarlos, ¿no? Y luego utiliza tres tipos de comunicaciones. Nos podemos comunicar con él para supervisar cómo va y para hacer esta supervisión de la navegación autónoma, que es vía radio, vía telefonía móvil y vía satélite cuando no hay cobertura móvil, ¿ok? Lo interesante de este tipo de vehículos es que al estar mucho tiempo en el mar, pues constituye una plataforma polivalente para el muestreo en el mar y en el océano. Porque tenemos una plataforma en la que podemos integrar muchos sensores. Por comentar un poco el histórico, aquí vemos una foto de la primera versión de nuestro primer velero. Este se desarrolló ya hace unos años, en 2012, ¿ok? Comenzamos con el Atirma G1 y con el Atirma G2 llevamos ya unos años y el próximo es este que tenemos al lado, a la derecha, que es la tercera generación, que tiene tres metros de eslora y que, bueno, está en construcción, está acabándose de construir. Voy a comentar ahora brevemente, participamos en varios proyectos con un objetivo medioambiental, pero voy a comentar, entre ellos he elegido este, que es un proyecto en el que la idea, bueno, en realidad son varios proyectos vinculados entre sí. La idea es el seguimiento de angelotes y manjepelinas. Vemos ahí las fotos, ¿de acuerdo? Porque son unos animales en los que hay un enorme interés por estudiarlos, puesto que específicamente el angelote está en peligro en otras zonas del mundo, sobre todo en la costa europea y, sin embargo, en Canarias goza de buena salud. ¿En qué consiste este proyecto en el que participamos con nuestro barco? Pues la idea es básicamente colocar una pequeña marca, una pequeña etiqueta, que es esta imagen que vemos entre los dedos a la derecha pequeña, pues a los angelotes se les colocan estas marquitas que emiten unas señales acústicas con un identificador, que luego podemos detectar con esa otra o receptor ahí, que parece una botella negra que cogemos en la mano. Pues bueno, con ese receptor podemos detectar pescados, pescados, digo, angelotes que estén por el área y que tengan una marca, ¿de acuerdo? Con lo cual podemos localizarlos con cierta incertidumbre. Aquí participamos con grupos de Ciencias del Mar y otros grupos de la Universidad de Las Palmas, en este caso de Biología, en la que aquí en esta foto he ilustrado un poco cómo se colocan las marcas en los angelotes, ¿no? Fíjense que tienen que ir varios buceadores, la marquita es esa que vemos ahí debajo, bajo la aleta, y bueno, y la foto del angelote con la marca la vemos al lado, ¿de acuerdo? Bien, esto ya se han marcado numerosos angelotes en La Graciosa, que es un sitio donde hay bastantes, y bueno, fue donde primero probamos en este proyecto nuestro barco con el receptor. Aquí vemos el vehículo que lleva arrastrando al receptor. El receptor es ese elemento que vemos en la foto de la derecha, en la esquina inferior derecha, que tiene, para que esté, digamos, equilibrado, le hemos añadido unas aletas, ¿no? O unos flaps, ¿vale? Y vemos que el elemento receptor es ese bloque, ese cilindro negro puntiagudo que se ve en la foto, ¿de acuerdo? Lo interesante de esto, bueno, y luego en Gran Canaria también, pues se han marcado, pues, angelotes en esta zona, ¿no? En Gran Canaria hay más sitios con angelotes, pero digamos que el proyecto pues estaba centrado en unas determinadas, estaba centrado en unas determinadas zonas, ¿de acuerdo? Para hablar un poco, para que tengan una visión de cómo se controla el barco y cómo se supervisa, aquí vemos una, digamos, un pantallazo de la interfaz de control, donde vemos, se controla con una interfaz parecida a Google Earth, donde aquí le marcamos los puntitos verdes, son los puntos de paso, el barco va a seguir esos puntos, tiene autonomía suficiente para irlos siguiendo, y él, en función del viento y las condiciones de mar, pues, él va navegando de uno a otro, ¿de acuerdo? Y en este caso, lo que estamos viendo es, mientras va navegando en tiempo real, nos muestra esos test, esas detecciones, nos muestra dónde detectó un angelote, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esta es una de las aplicaciones en las que hemos utilizado este vehículo, lo interesante de este proyecto es, un poco, estudiar cómo se comportan los comportamientos, digamos, de vida del angelote, puesto que hay una incertidumbre enorme de cuál es, cuál es, digamos, dónde está o dónde va cuando no está, cuando no lo visualizamos, ¿no? Normalmente, a Canarias, a muchos sitios, viene a criar, pero no se tiene muy claro dónde va entre los periodos de tiempos en los que no está, ¿no? Entonces, uno de los objetivos de este proyecto era, un poco, seguirlos y tener un registro de por dónde va, ¿vale? En las zonas en las que se le conoce. Y el hecho de introducir un vehículo autónomo es para tratar de buscarlo en zonas donde normalmente no lo hemos, no se le avista, ¿de acuerdo? Bien, por último, dado que la charla, tenemos 15 minutos y solo quiero dar una idea de, bueno, de lo que es un velero, como ven, tiene velas rígidas, vamos a poner un par de vídeos para verlo navegando, voy a comentar a la realización que coloque el primer vídeo para un poco verlo, ¿vale? Y para que ustedes se vean. Bien, y ahora voy a poner un segundo vídeo que hemos, es un vídeo más casero, si, rogaría poner el segundo vídeo, es un vídeo más casero, yo con un móvil, esta semana que hemos estado de pruebas y donde el mar estaba un poquito movido para que ustedes también vean, bueno, una ilustración de la maniobrabilidad del barco, cómo se mueve y cómo, y bueno, en qué consiste, ¿de acuerdo? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Ahora va bonito, ¿eh? Pero no me lo parece a mí viéndolo aquí en la pantalla. Bueno, no sé si hay algo de tiempo, pues podemos poner, si te parece, el tercer vídeo, que da una idea del proyecto este en el que son estas pruebas, ¿de acuerdo? Y lo voy comentando en qué consiste. Hoy es una campaña del proyecto Impressive. Nos interesa hacer lo que es la integración entre las imágenes de dron con las observaciones del ASV de la Universidad, que es un prototipo de barco con sensores propulsado a vela. Vamos a hacerlo coincidir con un vertido de rodamina provocado desde la central, ¿vale? Entonces se genera una mancha de rodamina WVT, que es una rodamina inocua al medio. Lógicamente se hacen todos los trámites burocráticos, se avisa a todas las instituciones para que sepan que, bueno, que puede haber manchas con una coloración llamativa. Y entonces generamos un informe dentro del proyecto europeo Impressive, donde se integra todas esas mediciones y cómo detecta la rodamina el ASV, que es el prototipo de sensor marino, junto con nuestras imágenes obtenidas desde dron. ...de vehículos es bastante interesante porque es bastante polivalente, le puedes cambiar los sensores y utilizarlo para distintas mediciones de distintas variables ambientales, sin necesidad de tener que usar un vehículo mayor, un buque, ¿no? Mantener un buque puede ser bastante costoso, ¿no? No solo por el personal, sino por el propio barco, ¿no? Y con esto pues acabo esta pequeña presentación un poco para introducir este tipo de tecnología que, bueno, que en este caso pues estamos desarrollando, es un proyecto que tiene continuidad como vimos antes en un tercer prototipo que estamos acabando de construir y que nos va a permitir al ser mayor pues va a podersele dotar de mayor batería, mayor autonomía y evidentemente que pueda llevar a bordo más tipos de sensores, ¿ok? Y ahora con esto sí acabo. Antonio, se nos ha agotado el tiempo y nos podemos abrir ronda de preguntas. Ok, perfecto. Muchas gracias por acompañarnos y explicar los gustos de este velero. Lea Tirma, muchísimas gracias. Ok, muchas gracias a ti. Venga, un saludo. Hasta luego. Nosotros seguimos enseguida con más macarona. No se muevan. Bien.